Música 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 no para lo que quiero sentir y que no me pasa si yo soy un culpante tu único orgullo me dejo a mi y me escuelvo en nuestra soledad y me estoy abrazando por mi y me voy a tu flor porque ahora no me dejo de su amor estar pero el corazón que he perdido no me aportado yo y me voy a tu flor por mi amor estar 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 perdido en amor hoy se termina nuestra relación no me dejo en mi dedo ni boca a mi besos no me sentí malo no me sentí malo no me sentí malo no me sentí malo